¡Volvete! ¡Volvete! ¡No! ¡Solo! ¡No! ¡This es lo que me ha Robunft! ¡Solo! ¡Gracias! 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 ¿Puedo decirlo conmigo? ¡Yaab Salam! ¡Uruba! 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 ¡Gabremse! ¡Gabremse! ¡Gabrem! 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 ¡Gabre gracias! ¡Hakim, sSS! ¡Hakim! Hakeem. Gracias, gracias. No, 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 no. No, 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 no. Kill you. I see you. My kids, come, come. My little kids. Patata, patata. Patata, chocolate, alata. Oh. ooooh ooooh que no entro, que no entro, que no entro a selvi o esta oh wait oye oye selvi oye 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 hello a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no 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 yuhani speak go to your mother go now gonna head in go friend 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 go go to your mother go to your mother go to your mother Sí, sí, yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que ha visto? No, nada, nada, nada. ¿no? No, 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 no.